Hola Chessy, ¿estás ahí? Chessy, tía, jódete, ¿dónde andas? Oye, que me voy a buscar ahora, chao Oh my god Hola Chessy, ¿estás ahí? Chessy, tía, jódete, ¿dónde andas? Oye, que me voy a buscar ahora, chao Oh my god Dormir de día, salir de noche, la vida mía, andando, andando en coche Vamos de fiesta, a tomar más copas, no tengas miedo de hacer las cosas Que yo te enseño, el boca a boca, todo de noche, nada, nada de día Choker y Fernando, Tomás y Jessy, están pinchando la música sexy Oh my god Oh my god Oh my god Party with me, money with me, girls Chessy, everybody here Party with me, goly girls, make a party with me girls Party with me, goly girls, make a party with me girls Party with me, goly girls, and how to get in out of here Dormir de día, salir de noche, la vida mía, andando, andando en coche Vamos de fiesta, a tomar más copas, no tengas miedo de hacer las cosas Que yo te enseño, el boca a boca, todo de noche, nada, nada de día Choker y Fernando, Tomás y Jessy, están pinchando la música sexy Oh my god Yo me decía, salir de noche, la vida mía, andando, andando en coche Vamos de fiesta, a tomar más copas, no tengas miedo de hacer las cosas Que yo te enseño, el boca a boca, todo de noche, nada, nada de día Choker y Fernando, Tomás y Jessy, están pinchando la música sexy Party with me, goly girls, make a party with me girls Party with me, goly girls, make a party with me girls Party with me, funky girls, and how to get in out of here Party with me, funky girls, and how to get in out of here Dormir de día, salir de noche, la vida mía, andando, andando en coche Vamos de fiesta, a tomar más copas, no tengas miedo de hacer las cosas Que yo te enseño, el boca a boca, todo de noche, nada, nada de día Choker y Fernando, Tomás y Jessy, están pinchando la música sexy Oh my god 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 Gracias.